Los transportistas interprovinciales de Morona, Santiago, haciéndose eco de la FENACOTIP, interrumpieron transitoriamente el tránsito vehicular este lunes 19 de abril en la ciudad de Macas. En el redondel, cerca del puente del río Jurumbaino, estuvo así en horas de la mañana. Procedieron a cerrar la vía que conduce desde Sucúa hasta Macas, ya con el diálogo con los dirigentes, con los miembros del transporte. Comprendieron que no pueden realizar este tipo de acciones, ya que están incurriendo en una actividad penal, que puede ser sancionada penalmente. Y también acogiendo los pedidos de la ciudadanía que necesita trasladarse tanto por temas de salud, por temas laborales. Los funcionales de transporte público colaboraron ya colocándose a un costado de las vías y permitiendo la libre circulación del tránsito vehicular por esta vía. Con el diálogo, con la comprensión de los señores transportistas, a quienes va mi agradecimiento, ya que supieron comprender que estaban paralizando una actividad de servicio público, ya que la gente necesita trasladarse a sus diferentes actividades. Esta es la razón del reclamo de los transportistas. El alza de combustible, el gobierno no atiende al sector del transporte y esto afecta a todo, a todo mismo el país. Es su comienzo y para que el gobierno tome ya cartas en el asunto. Posteriormente, los dirigentes de los transportistas fueron recibidos por la gobernadora encargada, abogada Lupe Merino Agudelo. He convocado este diálogo en vista de la medida de hecho que se ha ejecutado, principalmente en las arterias viales de Macas y Sucúa. El tema es claro en vista de que ustedes están en contra de la subida de los precios de la gasolina y el diésel. Estamos prestos a escucharles y ver a qué punto medio podemos llegar. Tendrán que subir los pasajes o buscar la manera de dar bonos, yo no sé, del subsidio como ha estado siendo, pero no se puede tomar la precipitada decisión de subir el combustible o de quitar el subsidio y dejar a todo el pueblo detrás de este problema. Hoy en día nosotros no podemos sustentar ya nuestros bolsillos, nuestras unidades, ya no podemos movilizar porque en sí ya se está duplicando el costo del combustible. Nuestro pedido es, señora encargada de la gobernación, que si es que habrá la manera de que llegue este mensaje al señor presidente de la República, señor ministro de Transportes, y que nos digan qué decisiones van a tomar. Y nosotros realmente no tenemos pasajeros, estamos trabajando en contra. Entonces, como gerente de la cooperativa Macas Limitada, mi nombre es Luz de Vichuzca, yo quisiera que por medio de su autoridad se llegue donde el señor ministro de Obras Públicas, donde el señor gobierno pidiendo una solución a esta medida de hecho, porque ya se han tenido algunas reuniones con el señor presidente de la República, pero hasta el momento no tenemos ninguna solución al pedido que estamos haciendo nosotros como gremio de transporte, cientos provinciales. No podemos seguir operando a pérdida porque no aguantamos más. El combustible ha subido 50 centavos en dos veces. Estamos hablando, si ponía unos 40 dólares, un ejemplo, a Cuenca, ahora tengo que poner 60 dólares. Cosa que no hay, el viaje a Cuenca, me ir y vuelta me costaría 120 dólares. Cosa que voy haciendo unos 50, 60 dólares. Por el mismo hecho que hay COVID-19 y no podemos, no hay pasajeros. Y eso lo vivimos viviendo de día a día, señora gobernadora. Eso lo vivimos viviendo. Y ese es nuestro clamor al gobierno, que se vuelva el subsidio al combustible. La banca nos presiona día a día. No tenemos dinero para pagar ya los créditos. Hay unidades que ya están siendo embargadas por el mismo hecho que no hay pasajeros del alto costo del combustible, el alto costo operativo. Como decía el compañero, no es la solución subir el pasaje. No sería la solución. La solución sería que vuelva el subsidio al combustible. Porque subimos el pasaje, sube todas las cosas. El Ecuador económicamente está mal. No queremos que, como dijo el compañero, somos pueblo y no queremos sufrir eso. Porque nosotros también atrás de nosotros, como socios o como choferes, tenemos familia atrás de nosotros. Nosotros como Unión de Taxis de Morón a Santiago no nos hemos sumado a la medida de hecho. Pero tampoco somos apáticos. Tampoco queremos hacernos de la vista gorda y decir que con nosotros no pasa nada. No, en definitiva nosotros también somos pueblo, nosotros también estamos perjudicados por esta situación y nos sumamos. Nos sumamos al criterio de los señores transportistas y vamos a ser solidarios. Y no descartamos en las próximas horas, en los próximos días, sumarnos a esta medida de hecho. Porque definitivamente ya no podemos resistir más, no podemos trabajar a pérdida. La situación de la pandemia que ya venimos atravesando por más de un año. Uno de los sectores más golpeados en esta pandemia ha sido el sector transporte. Y sí me quiero solidarizar una vez más con los señores intraprovinciales, interprovinciales, que no es mucho tiempo que regresaron a trabajar. Nosotros, por lo menos un día a la semana estábamos trabajando, pero no fue el caso de los señores interprovinciales. Entonces, creemos que es el momento propicio de que usted, como señora gobernadora encargada de nuestra provincia, haga llegar este mensaje. No es que no sirva de nada estas reuniones, sí sirven. Yo solo pienso que las cosas que quedan en el aire no solucionan nada. Hay que hacer por escrito las cosas. Entonces, en función de lo que ustedes han solicitado aquí, se remitirá un oficio al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Presidencia de la República, primero enunciando lo que ha sucedido hoy como medida de hecho, y luego pues diciendo al Gobierno Nacional que ustedes no van a prácticamente retirar sus unidades de las vías estatales, perdón, de las vías, si es que no se toma una resolución desde la Presidencia. Posiciones que se han visto aquí serán ascendidas por escrito a la Presidencia de la República. Hoy en la mañana tuvimos el inconveniente en varias arterias de ingreso a la ciudad. Obviamente se ha llegado a un acuerdo o se ha llegado a poder aperturar las vías, pero obviamente hay que tomar en cuenta, como dice la señora gobernadora, que se está afectando a muchas personas, en este caso la salud. Hay personas que estuvieron en estado de gestación, personas con discapacidad que no pudieron pasar por las vías. Y quisiera que se tome en cuenta esto, como les digo, para poder nosotros como policía garantizar que estas personas tengan la libre movilidad. Como policía, todo el momento vamos a garantizar el derecho a que todas las personas gocen y no sean vulnerados. Por otro lado, de igual forma, la palabra de Miguel Levanera para ustedes, están invitados cuando ustedes gusten, para poder hacer las mesas técnicas en el comando provincial, de acuerdo a cómo ustedes se organizan. Dependerá de las respuestas que dé el gobierno de Lenín Moreno a los dirigentes de la FENACOTIP para que estas medidas no se repitan, faltando solamente un mes para que concluya el gobierno actual. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video!